El carro va a ir donde se va El vicio va a ir a la package Pero esta bien que te cambiaron ¿De qué? Te voy a decir que te cambiaron de carro Te quiero Si, no te iba a llamar porque me iba a llamar con Imperium y la misión Y eso Te voy a llamar Y este carro va a llamar Pero esta queda el carro dentro De lo mejor Y esta y lo mejor No Sorry El km3 Que es el carro Es paro De lo mejor Que es el carro Y en la lluvia Que es la Ruca Primero aparece, y luego dices que vas a agarrar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tenemos escudos Déjate buscar a ti ¿Tú? ¿No era? Ya no vino abajo ¿Está peleando aquí? Hostiles en el área. Bóker arriba de Damo House. Tengo gas enbaut. Se relojó. Hay uno ahí, eh? Está afuera o dentro de la casa? Está adentro. Se está peleando cuando se da mojado. Tienes que ten cuidado. Es un decoy ese, eh? Que está ahí conmigo. Oye, mira. He's moving out. Headed this way. Solo hay cinco más. ¿Estás en zona? ¡No! Me vio, güey. Hay un auto ahí en el segundo piso de la casa de donde estaba ese, güey. Güey, ¿sabes qué? Si puedes, agarra de camión, güey. Si puedes, agarra de camión. Puta madre, güey. No, es que no tenía nada de balas, güey. Ah, yo acagué, güey. ¡B***** me bajó, güey! ¿Cómo me vio, güey? Me voy a quedar escondido, güey. Me voy a quedar escondido, güey. Me voy a quedar escondido. Hey, dale para atrás. Dejen vito en el marco, güey. Ah, mi p***, güey. Qué pedo. Hey, güey. ¿Cómo te tienes, güey? Para agregarte, güey. Ya me metí contigo. Ya me metí contigo. ¿Vamos igual? ¿Anda? ¿Me recuperaste o qué? No, güey. Es otra cuenta. Pero yo sí te tengo a ti. No sé por qué. Creo que porque te tengo como amigo en PlayStation. Pero la Activision, güey. Es la misma, ¿no? No, la Activision me la hackearon, güey. No. Mi nombre me lo cambié para que sea igual. Porque mi hacker cambió de nombre. Entonces, el nombre está disponible. Oh, ok, ok. Me hace que puro p***, güey. Ah, mi cabrón. ¿Por qué verga voy a dejar de usar mi sniper, güey? Sí. Pues a yo la miro. Sí, pero no estás pidiendo. ¿Sabes cuánto nos echó a pasar algo de ti? Ya no estás pidiendo. Mucho. Está como un p***o ahí en pinche shipment. ¡Ay! Ya no sacan el shipment, ¿verdad? ¿Cómo? Ya no sacan esta madre en shipment, ¿verdad? Sí, güey. Lo sacaron. Lo sacaron esa semana, güey. ¿Sí? ¿Ya no está o todavía está? Sí, güey. ¿Sí? Está ahorita, creo, Simón. Ah, mames, me voy a cambiar para shipment. Ay, güey, pero qué hueva. Pero no, la tengo que sacar dorada, güey. Sí, mon. Yo la tengo que matar. Es un pedo, güey. No mames, güey. Tengo que matar... 15... Por un p***o... C***o. T Back. Ah, es un p***o. 3J1, 9. Es muy buenísimo puto. ooooh y hay un beso hostels drop into the area watch the sky you're done warming up stand by for deployment to the warzone time to kick this hole what off the bat we are losing or no ? we will see the flames Que pedo Markyux, ya no te saludé, güey Ya sé, güey, dije esto, ya no me conoces A la verga Que pedo, güey, ya te la pasas en el pinche, en el cobalt round, güey Un rato, güey, es que quería sacar unas arras doradas, güey Es que ahorita la meta es como que la pinche Far y la, la, ¿cuál otra, güey? Fíjate que yo, fíjate que yo estoy usando ahorita la Grig 6 y no mames, güey Ah, también, güey, simón, está cueradilla, güey Márcale, márcale, márcale ¿Vale? ¿Neeing this? Raza dice que no tiene huevos, güey, pero a mí se me hace que sí, güey Bueno, no sé No, 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 sí tiene huevos, como no, güey Siento que tiene más huevos que la Grau, güey Porque esto también mucha gente trae la Grau, güey Pero, bueno ¡Ajúdate! ¡Ajúdate! No hay uno de aquí, ¿verdad? No hay nadie en caer ¡Ya! Hub עוד a Villa, güey... ¡Quítate! ¡Puedo evitar! ¡Ya alcanzó! ¡Ya alcanzó! ¡Ya alcanzó porque yo tengo buenas famos! ¡Ah, el AK-71! ¡Yo también, güey! ¡Le puse la puta! Mira, el pinche stopping power, wey, no mames ¿Dónde tienes? La Grosso, o no sé qué chingado se llaman La Grosso ¿Está fuerte esa madre, wey? Si Carro, carro, carro Uy, aquí hay una pila, wey Vienen pa' acá, vienen pa' acá, vienen pa' acá Se bajaron, se bajaron aquí En esta parte. Los movimientos de tu guarda ¿Cuántos son, eh? ¿Cuántos son? ¡Es uno, es uno, es uno nada más! ¡Estoy en el! ¡Sin carro, sin carro, sin carro! ¡No me fallo, no me fallo! ¡No me fallo! ¡Tornado al balto, tornado al balto! ¡Sin escudos, sin escudos, sin escudos! ¡Vamos! Eh, qué pedo, hici dos acá y no, no se murió, wey Tienen el... ¡No, Fede, no está yo! Ahí te dejé mi feria, eh No, oh Colap, drop, headed your way Enemies UAV, overhead Set to Craymore ¿Qué tal, güey? La Crick-6 y la MAC-10 Ah, la MAC-10 bien, o tienen puestos a madre, güey Ya no se mueve nada, güey ¿Pero todo está bueno o qué? No sabes dónde está o qué? Voy a luchar aquí, al menos Ocupo pinche escudos y... Y balas Yo me operaré aquí para agarrar el otro bonte, güey, que aparezca Ope, delay that O sea, el güey que matamos no estaba solo, eh, porque no fue Timbal Aquí no hay nadie, güey Cierto, ni un puto escudo nos ha salido, güey ¿Qué te hagas señal, Jorge? A ver qué está A sus órdenes, jefe No, ya no están aquí, güey, si no ya nos hubieran atacado o algo, no mames Sí, no, no están Ok, pero agarramos motos y mejor No, verdad, que guapo No, 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 no están aquí, es bueno, güey Vale, va Saca abadas de sniper, para los que no tengan Pon el cámara, estoy bien cerca Vamos a golpear Oh, oh están atiendo adelante, están atiendo adelante Están atiendo adelante He's headed this way Revió, 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 son dos, son dos Ahí vienen camión, ahí vienen camión, ahí vienen camión Ya nos vemos, ya nos vemos Se bajó, se bajó, se bajó Aguanta, 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 no ocupen el escudo, no ocupen el escudo, güey No, 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 no No les va, les va Es uno, Jorge, es uno, es uno, es uno Y ya se va a ir, se va a pelar la derga Esa vidita o no? Hostile vehículo Y no pude, güey Hijo de su puta madre No, 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 no Ok, hay que agarrar la moto, hay que seguirlo, güey Got a ride over here Ah, viene un chopper Ahí le va, ahí le va, ahí le va No, están aquí, güey Oh, sniper, 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 en la casa Entiendo ¿Cuál casa? Marca, marca, marca Ahí está, donde está el chopper? Ahí le marqué Saca enváyase de sniper, ¿qué es? Un ataque a ese pendejo, un ataque a ese pendejo Ay, no mames Voy por un JV Aquí hay mi inicio, ¿qué? ¿Lo tiro o qué? Están haciendo ruido con su buen Si, le hacenles un pinche cluster o algo, para tronarles el puto heli Ya, yo tengo una P de aquí Otra no Se van, se van, se van No sé dónde está el chopper No sé dónde está el chopper Disable, disable, disable No sé dónde está el chopper Ah, yo los vi ¡Friendly U.A.L.A! Hey, están conmigo, aquí en azul Headed this way Está uno de los motorhomes ¿Me estás snipiendo de los motorhomes? ¿Me tiene de los motorhomes? A mí En azul, en azul, en azul En azul, en azul Ay, fue por su compa el batido, güey Estamos Qi, rompe el contrato ¿Sabe de este gol? ¿Es alguien que necesita esto? Si no, fue por él este puto, no mames ¿Es alguien que necesita esto? El objetivo es eliminar la bomba que está aquí Ande en camión Está bien, ahí hay una pilla, allá donde fue Una caja nada más Va a agarrar su arma, va a agarrar su arma Agarra con el sniper y viene para acá Le voy a tirar la pilla para deshabilitar el camión Vámonse, v***** Se está escapando Ya adelanté muchos Acá hay tiros, aquí hay tiros Cae, 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 cae Está ensaipeando, está ensaipeando por atrás De donde, de donde, de donde De acá, de acá Oh, tiraron el oro de ahí enfrente, wey Chey En la tienda Acá Veo el humo, pero no veo las cabezas Cae, 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 horror Está en el techo del edificio azul, wey No, no, hay uno abajo No, Simón No, Simón Está en uno Buena, buena, buena Está en uno, falta uno Falta uno Falta uno Quiero que esté activo Hostiles en el área Hostiles en el área El techo se va a morir, pero no tiene sed Aquí dos estoy viendo Ahí va, está en el morgors Se metió ahí Se metió, se metió ahí Pa, 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 pa Ay, me agarró Me agarró en el pinche Harbit, wey Qué pendejo Eh, wey, pa qué pones Harbit Si ya sabes que está ahí Espérate, marco Voy, wey, con tu puta madre Con el sniper, wey Donde, donde, donde Vine por mí, vine por mí Vine por mí, vine por mí Vine por mí No, you're garbage Nuevo padre Qué bots son, wey Qué bots son, wey Neta, wey ¿Cómo se complican la vida, wey? Si es un pendejo Estoy seccionado, estoy A ver, por quién Marcos, espérate, espérate Ahí está Tengo la feira Agarras de... Un pinche Sí, sí, o algo No, aunque tenga nada más Uno o dos, no hay pedo Porque... Porque aquí te hayan... Ay, no, entiendo, eh Esperia Parece que te quiero Me duele, como se complican en la vida, eh y 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